Padre bueno y bendito, invocamos tu nombre y te adoramos, recibe la adoración, la alabanza, el culto, el tributo, la obediencia, en fin, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Valoramos, estimamos y apreciamos este tiempo donde juntos estudiamos tu palabra, te necesitamos para entender tu palabra. Señor, danos revelación, tócame tus corazones para que no solamente nuestro intelecto se llene de conocimientos, sino del corazón de piedad. Dios, glorifica tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, dice aquí, este es fácil porque los textos están ahí, dice, introducción, la doctrina de la Trinidad constituye el mayor misterio de la fe cristiana. Es una enseñanza que hay que aceptar y creer por todas las evidencias que la Biblia nos presenta, pero imposible de razonar. Esta creencia es parte del, entre comillas, escándalo del Evangelio, la cual es, entre comillas, tropezadero para los judíos y locura para los griegos, según 1 Corintios 1.23. Las siguientes interrogantes encierran el gran misterio. ¿Cómo es que el Dios personal no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en tres personas? ¿Cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas realmente distintas? Pero no son tres individuos distintos, sino un solo ser divino individual. Ahí está el gran reto para el intelecto humano. El no poder entender y explicar este insondable misterio ha hecho que muchos cristianos, a través de la historia de la iglesia, hayan caído en herejías. En varios periodos de la historia del cristianismo, este fue el tema que más generó controversia y división en la iglesia de Jesucristo. En este sencillo estudio, nos someteremos con temor reverente al consejo divino. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, según Deuteronomio 29.29. Dije que el tema de la Trinidad ha sido posiblemente el tema de más discusión, de más controversia y de más división en la iglesia cristiana. Varios sismas se produjeron en la iglesia por el tema de la divinidad de Jesús, por ejemplo, que es parte de la Trinidad, del tema de la Trinidad. Ustedes posiblemente con el Pastor Manolo van a estudiar acerca del arianismo de Arrio, que fue un expositor de la doctrina que lleva su nombre, el arianismo, porque él no creía en la Trinidad, negaba la divinidad de Jesús o a Jesús como una persona divina. O sea, él no pensaba, no creía en la Trinidad, creía en una sola persona. Entonces, más adelante cuando hablemos de Jesús, de la divinidad de Jesús, voy a detenerme a hablar un poco de Arrio y de las doctrinas que se suscitaron en la historia de la iglesia, que contradicen la doctrina llamada de la Trinidad. Ya sabemos que la palabra Trinidad no es bíblica, sino que es una manera de definir la persona de Dios. Como digo ahí, en tres personas distintas, como se dice, y un solo Dios verdadero, no son… Muy bien, ya van a ver cómo a través de la historia se ha tratado de reconciliar Se han acudido a muchos criterios tratando de reconciliar algunas cosas que para ellos son contradictorias. Por ejemplo, la unicidad de Dios, hoy Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Como una reacción frente al paganismo, que creía en el politeísmo, o sea, creía en más de un Dios, y que la fe de Israel siempre en el Antiguo Testamento fue que Dios era uno solo. Ahora en el Nuevo Testamento se concluye, la iglesia cristiana, en que son tres personas porque hay más revelación, naturalmente. Muchos acudieron a muchas cosas, a muchas teologías para tratar de reconciliar lo que dice la Biblia. Pero sacrificando, en ciertos casos, la divinidad de Jesús. En otros casos, pues se sacrifica también lo que la Biblia revela del Espíritu Santo. En fin, aunque la doctrina de la Trinidad es ilógico, o sea, en el sentido de razonamiento, pero esa es la revelación bíblica. Entremos en tema. Preguntas. ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? De Autoronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el nombre de Jesucristo hombre. Y en varios textos menciona que hay un solo Dios, hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y eso, pues si lo comparamos con otros textos que vamos a mostrar, que habla de Dios en tres personas, entonces como que hay una contradicción. Contradicción en la lógica humana. Yo recuerdo que una vez estaba hablando con una persona que no creía en la divinidad de Jesús, era testigo de Jehová. Y él me vino, yo era un jovencito, yo tenía como 17 o 18 años. Entonces, él me vino con la lógica y me dijo, dime, uno más uno más uno es igual a uno? Decía él, él me decía, uno más uno más uno es igual a uno? No, matemáticamente no, matemáticamente no, matemáticamente ¿cuántos son dos son? Son tres. Y yo le dije, bueno, esa es la matemática simple. Hay otro principio en matemática que dice, dos cantidades igual a una tercera son iguales entre sí. Eso es más avanzado todavía. Y eso coincide con la idea, dos cantidades igual a una tercera son iguales entre sí. Si el lado A es igual a el lado B y el lado C, si son iguales, es un triángulo igual, pues si el lado A es igual a el lado B, entonces, y es igual a el lado C, entonces los tres son iguales. Entonces, dos cantidades igual a una tercera son iguales entre sí. O sea, yo contesté en ese momento por el espíritu, pero la verdad es que eso no se puede refutar con matemáticas. No tiene sentido. Dios es uno. Uno en esencia, uno en carácter, uno en propósito, uno en naturaleza, uno en esencia, uno en sustancia. Ese mismo Dios. ¿Cómo existen en tres personas? Eso es lo que es un misterio que no entendemos. Pero la Biblia revela a las tres personas. Ahora, pregunta dos. ¿Cuántos dioses hay además de Jehová? Escuche. En otra ocasión, un otro, porque yo discutía mucho con los discípulos de Jehová, cuando era joven, cuando era joven. Yo era, cuando yo los veía que venían caminando casa por casa, me ponían una casa como que vivía en esa casa. Sí, cuando llegaban ahí, digo yo, por dos razones, para refutar su doctrina y para que no envenenen a más personas. Y me paraba ahí. Entonces, discutiendo una vez con uno de ellos, ellos decían, ellos decían, la enseñanza de ellos es que Jesucristo es un Dios, pero no es Dios. Entonces, un Dios menor, un Dios pequeño, ¿cómo es? No saben decir, porque se les hace tan difícil refutar lo que la Biblia dice que tienen que inventar. Van a mirar, más adelante, cuando hablemos de la divinidad de Jesús, herejías que trataron de reconciliar y se desviaron. Entonces, yo usaba en mucho este texto de Isaías 43.10. Yo le decía, dime una cosa, a ver. ¿Tú crees que Jesús era creado? Me decían, sí. El Padre creó a Jesús. Jesús no es eterno, es creado. ¿Ok? Yo le decía, ¿y tú sostienes eso hasta el final de la conversación? Sí, lo sostengo. ¿Tú crees que Jesús fue creado? Sí. Y digo yo, ¿y también tú crees que era un Dios? Sí. Tú, ¿eso lo sostienes hasta el final? Sí. Entonces, yo lo llevé a Isaías 43.10 que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová y mis siervos que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo le decía, amén. Y yo le decía, bueno, si Cristo fue creado y es Dios, como ahí dice que antes de Dios, dice yo mismo soy, o sea yo soy, yo mismo soy, antes de mí no fue creado Dios. Así que Cristo no fue antes del Padre, ni después de mí fue creado Dios. Así que no fue después del Padre tampoco. Entonces, entonces es eterno. Amén. Isaías 44.6 Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Entonces, es el mismo, ¿cómo es eso? Miren ustedes, miren ustedes, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Entonces, es otro. Y le llama también Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero y fuera de mí no hay Dios. Dice, claro. Dice que Jehová es uno y su Redentor es otro y tienen el mismo nombre. Y después afirma, yo soy el primero, yo soy el postero y en medio de los dos no hay nadie. De primero, Jesús es el alfa y la omega, principio y fin. Muy bien. En Apocalipsis lo dice. Entonces dice, yo soy el primero, yo soy el postero y fuera de mí no hay Dios. Así que si Jesús es Dios, es el mismo. El mismo Dios, pero otra persona, ¿no? Es difícil probarlo con la Biblia, pero difícil explicarlo. Muy bien. Pregunta tres. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la unicidad de Dios? Lo que estamos demostrando es que Dios es uno. Eso es lo primero. Las tres preguntas, las dos primeras y esta es para demostrar que Dios es uno. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la unicidad de Dios? Primera de Corintios 8.4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, díselo eso. Primera de Timoteo 2.5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Jesucristo, hombre. Ahí está hablando en asunto de función, ¿no? Cada uno. Presenta a Cristo como el mediador. Santiago 2.19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago está hablando a los judíos. Y la doctrina más importante para los judíos es que Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios. Jehová uno es. Esa es la doctrina más importante para los judíos. Por eso Santiago le dice a los judíos. ¿Ustedes creen que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. O sea, no es suficiente creer eso. Ese es el sentido. Pero aquí revela que Dios es uno. Ahora, punto cuatro. ¿De qué manera revela el Antiguo Testamento la pluralidad de personas en la divinidad? Ya hemos dicho que la Biblia revela que es uno. Yo seleccioné algunos textos. Hay más. Ahora viene la pregunta cuarto para cuatro. Pero es para revelar que hay pluralidad en la divinidad. Génesis 1.26 Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme otra vez a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar. En las aves de los cielos. En las bestias. Y en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra. Sobre la tierra. Ahí en plural dice. Hagamos. Nuestra semejanza. Ahí está Dios. Hablando en plural. Génesis 3.22 Y dijo Jehová Dios. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues. Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Y coma y viva para siempre. Otra vez plural. Más de uno. Génesis 11.7 Ahora pues. Dice Dios. Descendamos. Y confundamos. Allí su lengua. Para que ninguno entienda. El habla de su compañero. Eso fue en Babel. Descendamos. Confundamos. Hablando en plural. Más de uno. Isaías 6.8 Dios le dice. Después dice. Después oí la voz del Señor que decía. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí. En mi aquí. Envíame a mí. Así que. La Biblia. En el Antiguo Testamento. Habla de la pluralidad de Dios. Miren la página. Hay una nota ahí. Que dice. Ustedes lo han leído ya. La palabra hebrea. Elohim. Que significa Dios. Es un término plural. Se traduce dioses. Cuando se refiere a divinidades falsas. Por ejemplo. No sé si puede proyectar. Salmo 95.3. Dice. Porque Jehová es Dios. Grande. Rey grande. Sobre todos los dioses. Ahí se usa. Dios es Elohim. Porque se usa en singular. Y en plural. Pero se traduce Dios. En singular. Cuando está hablando. Del Dios verdadero. Deuteronomio. 6.4. Oye. Oye. O Israel. El Señor. Nuestro Dios. Elohim. O sea. Dioses. Es. Un Señor. Esa es la traducción. Literal. Oye. O Israel. El Señor. Nuestro Dios. Ahí usa la palabra Elohim. Dios o dioses. Se puede traducir. Oye. O Israel. El Señor. Nuestro dioses. Se puede traducir también. Naturalmente no tiene sentido. Es un Señor. Algunos ven la Trinidad. En este pasaje. De esta manera. El Señor. Uno. Nuestro Dios. Dos. El Señor. Tres. Uno es. El Señor. El Padre. Uno. Nuestro Dios. El Hijo. Dos. El Señor. El Espíritu Santo. Tres. Ven que. Lo. Fíjate. A la vez que está diciendo. Que es uno. Está hablando de tres. Oye Israel. El Señor. Uno. Nuestro Dios. Dos. El Señor. Otra vez. Uno es. Quiere decir que los tres. Son uno. Uno. Son. Tres. Y tres. Es uno. Cinco. ¿En qué forma del Antiguo Testamento. Nombra separadamente. Las personas. De la Deidad. Isaías. 48. 12 y 16. Vamos a aprovechar esos textos. Porque yo los tengo ahí. Para que ustedes se lo puedan ver ahí bien. Isaías 48. 12 y 16. Dice 12. Óyeme Jacob. Y tú Israel. A quien llamé. Yo mismo. Yo el primero. Yo también. El postrero. Dice el 16. Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová. Y su espíritu. Ve ahí. Yo pongo aquí. El Señor Jehová. Y su espíritu. Habla de dos. El Señor Jehová. Y su espíritu. Ahí está. Separadamente. Las personas de la Deidad. Isaías. 63. 7 al 12. Señor. Habla del Señor. El ángel de su faz. Y el Espíritu Santo. Vamos a verlo ahí. 63. 7 en adelante. Vamos a identificarlo. Dice. De las misericordias de Jehová. ¿Estamos bien? El 7. Ok. De Jehová. Ahí está. Haré memoria. De las alabanzas de Jehová. Conforme a todo lo que Jehová. Nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios. Hacia la casa de Israel. Que les ha hecho. Según sus misericordias. Y según la multitud. De sus piedades. Ahí habla de Jehová. Siga. Jehová el Señor. Dice. Porque dijo. Ciertamente. Mi pueblo son. Hijos que no mienten. Y fue su salvador. Sigan. En toda angustia de ellos. El ángel. Dice. De toda angustia de él. Fue angustiado. El ángel de su faz. Lo salvó. Ahí está separado. En muchos lugares. Ese ángel. Ya saben ustedes. Como ya lo leímos. Hace un rato. En el otro periodo. En Génesis. En su amor. Y en su clemencia. Los redimió. Y los trajo. Y los levantó. Todos los días. De la antigüedad. Ahí habla del Señor. El ángel de su faz. Ahora vamos a seguir leyendo. Más ellos fueron rebeldes. Se hicieron enojar. Su santo espíritu. Ve que lo menciona. Como otra persona. Por lo cual. Se les envió. Se les. Se les volvió enemigo. Y él mismo. Peleó contra ellos. Ahí habla. De Jehová. Después habla del ángel. El ángel. De su faz. Que. Es el ángel. Que siempre está ahí. Con Israel. Y el santo espíritu. Recuerdan ustedes. Que ese ángel. En Génesis. Juró. Recuerdan ustedes. Por su nombre. Que lo leímos. Vamos a leer otra vez. A. Génesis. 22. 11. Y 15. Y 16. Dice. Entonces. El ángel de Jehová. Le dio voces. Desde el cielo. Y dijo. Abraham. Abraham. Eso fue cuando. Cuando él. Ofreció a su hijo. Y él respondió. Lo heme aquí. Ahora el 15. Y 16. Y llamó el ángel. De Jehová. Por segunda vez. Desde el cielo. Y 16. Y dijo. Por mí mismo. He jurado. Dice Jehová. El ángel. Se llama Jehová. Que por cuánto. Has hecho esto. Y no me has rehusado. Tu hijo. Tu único. Ahí dice. De cierto. De bendecir. Quiere decir. Así aparece. Por toda la Biblia. Ese ángel. Que se le llama Jehová. Muy bien. El mismo. Se le aparece a Josué. Y Josué. Piensa que es un enemigo. Y pelea con él. Y se le presenta. Yo soy admirable. O sea. Un hombre que solamente. A Dios se le corresponde. También. Cuando. El ángel. Aparece a Manoa. Se llama. Por qué preguntas. Por mi nombre. Que es admirable. Solamente Dios. Isaías dice. Cuando habla. Dice. Y será su nombre. Emanuel. Y dice. Y habla. Que será. El principado. Sobre sus hombros. Isaías 9. Y dice. Que es. Dice. Que su nombre es. Admirable. Príncipe de paz. Ok. De acuerdo. Cuando hablaremos de Jesús. Vamos a hablar de eso. Ahora estamos. En que los tres son uno. Que Dios es uno. Y que hay pluralidad. Y que. Ahora estamos demostrando. Que se mencionan. Separadamente. En el antiguo testamento. El salmo 2. 11. Y 12. Dice. Servita Jehová. Con temor. Y alegraos. Con temblor. Ahí habla de Jehová. Ahora miren ahora. Dice el 2. Honrad al hijo. Para que no se enoje. Y perezcáis en el camino. Pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este salmo es mesiánico. Y se cita. Un sinnúmero de veces. En el nuevo testamento. Hablando de Jesús. Honrad al hijo. Para que. Para que no se enoje. Y perezcáis en el camino. Aquí hablando de la ira del hijo. Y en el salmo dice. Que Dios se le entrega como herencia a las naciones. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado. Oye. Está hablando del hijo. Y ahí menciona a los dos. En forma separada. Ahora. Este texto que le voy a mostrar ahora. Voy a decir una cosa. Casi nadie lo interpreta. De la manera. Que lo estoy interpretando. Para ser honesto con ustedes. Pero yo veo aquí. Una revelación del hijo. En el salmo 80. 14 al 17. Mire lo que dice. Oh Dios de los ejércitos. Vuelve ahora. Mira desde el cielo. Y considera. Y visita esta viña. Sigue. La planta que plantó tu diestra. Y el renuevo. Que para ti afirmaste. Está hablando de Israel. Quemada fuego está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. O sea que puede estar refiriendo a Israel. Pero. El varón de tu diestra es Cristo. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Sobre el hijo de hombre. Que para ti afirmaste. En el contexto está hablando de Israel. La viña del Señor. Pero indiscutiblemente. Está hablando del hijo. De una manera indirecta. Como casi todos los salmos mesiánicos. Son así. Proverbios. 31 al 4. Ahí también hay otro pasaje. Que aunque no. Los intérpretes no se lo atribuyen a Jesús. Pero ustedes verán. Que interesante. 31 dice. Palabras de Agur. Hijo de Jaqué. La profecía que dijo el varón. A Itiel. A Itiel y a Ucal. Sigan. Ciertamente más rudo soy yo. Que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría. Ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo? Y descendió. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Si sabes? Ustedes en los comentarios bíblicos. Nadie se lo atribuye al hijo. Pero está hablando de Dios. Y está hablando. ¿Cuál es su nombre? O sea. Eso todas las cosas. Y el nombre de su hijo. Si sabes. En el contexto está hablando de Israel. ¿Qué hijo tiene? Ese que hace todas esas cosas. Que subió o bajó del cielo. ¿Quién subió al cielo y bajó del cielo? ¿Quién encerró todas las cosas? Bueno. Fue Dios que subió y bajó. Pero Cristo. Dice. 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 ¿Quién subió al cielo? Si no el hijo del hombre que está en el cielo. ¿Ok? De acuerdo. Son textos que. Yo he descubierto ahí. Que aunque. Cualquiera puede decir que no se refiere a Jesús. No deja de referirse a Jesús. ¿Ok? Es como el Salmo 2. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Vénse a la hijo. Sírvale con temor. Le entregó como herencia a las naciones. Y dice que lo une. El Salmo dice. Que. Que él une a su hijo. Con una ofrenda de elevación. Muy bien. Seguimos. Entonces. La pregunta 5. ¿En qué forma el Antiguo Testamento. Nombra separadamente. Las tres personas de la Deidad. Punto 6. ¿Cuáles son. Las tres personas. De la divinidad. Según el Nuevo Testamento. Mateo 28.19. Por tanto. Ir y hacer discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. En un castellano. Correcto sería. Bautizándolos. En los nombres. Del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Porque dice. En el nombre. En el nombre. No dice. En los nombres. Lo correcto sería. En los nombres. Porque son tres. Dice. En el nombre. Oye Israel. Jehová tu Dios. Jehová uno es. Dios es uno. Dice la palabra. Por eso no dice. En los nombres. Hay tres personas. Un solo nombre. Hay tres personas. Un solo Dios. Segunda de Corintios. 13. 14. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo. Sean con todos vosotros. Amén. Si es la misma persona. Porque tiene que decir. Que la. La gracia de uno. El amor del otro. Y la comunión del otro. Son tres. Pregunta 7. ¿Cómo podemos distinguir. A las tres. Divinas personas. En los siguientes pasajes. Juan. 14. 6. Dice. Y yo. Diga Jesús. Rogaré. Al Padre. Dos. Y os dará. Otro. Consolador. Para que esté con vosotros. Para ser. En. El pronombre. Otro. En. En griego. Tanto ahora. Como en este caso. En el castellano. Se está refiriendo. No a una fuerza activa. Como dicen los arianos. Que el espíritu es una fuerza. Una influencia de Dios. Aquí está. Habla de otro consolador. Quiere decir que Dios es consolador. Jesús es consolador. Y habla de otro consolador. Es otra persona. No es la misma persona. Es otra persona. No es una fuerza. Una influencia. Es otra persona. En el original. Es mucho más enfático. La más. En el griego. Cuando uno lo lee. Es un argumento muy poderoso. El griego. Porque según intención. Porque no necesariamente. Se puede usar otro. Si fuera una fuerza. O otra cosa. Dice. Yo. El hijo. Rogaré al padre. Dos. Y os dará otro consolador. Para que esté con vosotros. Para siempre. Dice el espíritu de verdad. Tal cual el mundo no ha recibido. Muy bien. Mateo 3. 16 y 17. Aquí está el bautismo de Jesús. Jesús. Después que fue bautizado. Subió luego del agua. Y aquí los cielos. Le fueron abiertos. Y vio al espíritu de Dios. Ahí están. Número 2. Jesús estaba siendo bautizado. El cielo se abrió. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al espíritu de Dios. Que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos. Que decía. Ese es el otro. Pero el padre. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Dale un aplauso al señor. Ahí están los tres. Es muy evidente. El hijo estaba abajo. El espíritu descendía. Y Dios hablaba desde arriba. Los tres. Lucas 1.35 Dice. Respondiendo el ángel le dijo. El espíritu santo. Uno. Vendrá sobre ti. Y el poder del altísimo. Te cubrirá. O sea. A María. Por lo cual también. El santo ser que nacerá. Será llamado. Hijo de Dios. Ahí están los tres. El espíritu santo que viene. Que es el poder del altísimo. Trabaja en Jesús. Jesús. Entonces. ¿Qué nace? El hijo de Dios. Este es el hijo. Y está. ¿De quién es hijo? Dios. El padre. Otra vez. Los tres. Muy bien. Ahora. Quise. Hacer esto así. Como está. En columnas. Para que ustedes vean. Ahora viene. Esta parte. ¿Cómo podemos demostrar. Bíblicamente. Que un solo Dios. En tres personas. Aquí hablamos. Atención. De. Las cualidades de Dios. Leímos que. Que era eterno. Que era unipotente. Que era unisciente. Que era santo. Que era la verdad. Que era unipresente. Etcétera. Etcétera. Ahora van a ver. Cualidades de Dios. En los tres. Por ejemplo. La columna. Son. Después. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Son. Dos puntos. Divinos. A. Deidad. O sea. Es Dios. Divinos. Aplicándole al Padre. Vamos a leer a Isaías. 44. 6. Así dice Jehová. Rey de Israel. Tu Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Yo soy el posible. Y fuera de mí. No hay Dios. Quiere decir. Que el Padre es Dios. De acuerdo. Oye Israel. Jehová. Tu Dios. Jehová uno es. El Padre es Dios. Ahora vamos a ver. Si el Hijo. Es o no es Dios. Vamos a leer. A primera de Juan. 5. 20. Dice. Pero sabemos. Que el Hijo de Dios. Ha venido. Y nos ha dado entendimiento. Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Más claro de ahí. No canta el Gai. Tito 2.13 Aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa. De nuestro gran Dios. Y salvador. Jesucristo. ¿Quién es que viene? ¿Quién es que viene? Jesús. Aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa. De nuestro gran Dios. Dios. Y salvador. Jesucristo. Amén. También hay un texto. De Pablo. En Romanos. Creo que en Romanos. No me acuerdo bien. Que habla de Jesús como Dios. Pero ahora mismo no lo tengo acá. El. El Espíritu Santo. Vamos a ver. Lo que dice del Espíritu Santo. Hechos 5. 3 y 4. Dice. Y dijo Pedro. Ananías. ¿Por qué llenó Satanás. Tu corazón. Para que mintieses al Espíritu Santo. Y sustrajeses. El precio de la heredad. Sigue. Reteniéndola. No se te quedaba a ti. Y vendida. No estaba en tu poder. Dice. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Sino a Dios. En el primer texto. Dice que mintió al Espíritu. En el segundo. Dice que mintió a Dios. El Espíritu es Dios. Amén. Y se ve que una sola cosa. Porque menciona a dos personas. A ambos. Mi tío es una sola persona. Muy bien. Los tres son eternos. Pensemos en el Padre. Isaías 40.28. Dice. No has sabido. No has oído. Que el Dios eterno. Es Jehová. El cual creó en los confines de la tierra. No desfallece. Ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento. No hay quien lo alcance. Quiere decir que el Padre es eterno. Ahora. Pensemos en el Hijo. Miquea 5.2. Pero tú. Belén. Efrata. Pequeña. Para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será. Señor. En Israel. Y sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad. Está hablando de Jesús. Que nació en Belén. Desde los días de la eternidad. El Hijo. Es eterno. El Espíritu Santo. Es eterno. Hebreos. 9. 14. Cuanto más la sangre de Cristo. El cual mediante el Espíritu eterno. Se ofreció a sí mismo. Sin mancha a Dios. Ahí están los tres hermanos. Cuanto más la sangre de Cristo. Uno. El cual mediante el Espíritu eterno. Dos. Se ofreció a sí mismo. Sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias. De obras muertas. Para que sirváis al Dios vivo. Tres. Pero ahí lo que quiere decir. Es que habla del Espíritu eterno. El Espíritu es. Eterno. Ahora. Los tres son creadores. Miremos lo que dice del Padre. Salmo 33. 6 y 9. Dice. Por la palabra de Jehová. Fueron hechos a los cielos. Y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca. Porque él dijo. Y fue hecho. Mandó y existió. Ahí está hablando del Padre. Ahora miremos al Hijo. Colosenses 1. 15 al 18. Dice el 15. Hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Dice. En él fueron creadas todas las cosas. Le acayen los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Y para él. Ahora. Aunque no está aquí. Pongamos a Juan 1. Del 1 al 3. Dice. En el principio era el verbo. Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo. ¿Qué cosa? Era Dios. Ahí está diciendo que era Dios. Ahora mire lo que sigue el 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy claro. Es creador. El Espíritu Santo. Job 33.4 es creador. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo de lo omnipotente me dio vida. Ahí está el Espíritu Santo como también como creador. Omnipotentes los tres. Pensemos en el Padre. Génesis 35.11. También le dijo Dios. Yo soy el Dios omnipotente. Cree y multiplícate. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. Ahí menciona a Dios como el omnipotente. Ahora pensemos en Jesús. Mateo 28.18. Y Jesús se acercó. Y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad. Todo poder. Toda autoridad. La tiene. La tiene Jesús. Amén. En el Salmo 139. Habla del Espíritu Santo también como omnipotente. Oh Jehová. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escruñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí. Oh Jehová. Tú sabes todo. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste. Tu mano. No puse el texto. Pero ahí habla del Espíritu. Da conocimiento. Es demasiado meravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. A dónde me iré de tu Espíritu. Y a dónde huiré de tu presencia. Fíjense que me. En relación al Espíritu con la presencia. Si subes a los cielos. Ahí tú estás. Ahí habla de la. Unipresencia también. Todo el capítulo. Es que es muy largo el capítulo. Ahí habla. Combina el Padre con el Espíritu Santo. Y dice lo mismo que dice del Padre. Muy bien. Ahí habla de la. También está mostrando que. La. La unipresencia. Onisciencia. Hebreos. Del Padre. Hebreos. 4.13. No hay cosa creada. Que no sea manifiesta. En tu presencia. Antes bien. Todas las cosas están desnudas. Y abiertas. A los ojos de aquel. A quien tenemos que dar cuenta. Él es omnisciente. O sea el Padre. Miremos lo que dice del Hijo. Juan 2. 23 y 25. Dice. Estando en Jerusalén. En la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo. No se fiaba de ellos. Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad. De que nadie le dice testimonio del hombre. Pues él sabía. Lo que había en el hombre. Omnisciente. Ahora miremos al Espíritu. Primera de Corintios. 2. 10 y 11. Pero Dios. Nos las reveló. A nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu. Todo lo escudriña. Aún lo profundo. De Dios. El 11. Porque quien. De los hombres. Sabe las cosas del hombre. Sino el Espíritu del hombre. Que está en él. Así tampoco nadie. Conoció las cosas de Dios. Sino el Espíritu de Dios. Amén. Los tres son santos. Isaías. 55.15. Por causa de Jehová tu Dios. Y del santo de Israel. Que te ha honrado. De todas maneras. Toda la Biblia dice. Que Dios es santo. No. Es el 55.5. Arreglenlo. Ahora el hijo. Hechos 4.27. Hechos 4.27. Porque verdaderamente. Se unieron en esta ciudad. Contra tu santo. Hijo Jesús. A quien ungiste. Herodes. Y Poncio Pilato. Con los gentiles. Y el pueblo de Israel. Ahí le llama santo a Jesús. Ahora. El Espíritu. No hay que mostrar que es santo. Porque aún el nombre es el Espíritu Santo. Salmo 51.11. No me eches delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Los tres son verdad. Hablando del Padre. Juan 3.33. El que recibe su testimonio. Este atestigua que Dios es veraz. Veraz ahí es verdad. El hijo. Juan 14.6. Jesús le dijo. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por mí. El Espíritu Santo. Juan 16.3. Dice. Cuando venga el Espíritu. De verdad. Él los guiará. Toda verdad. Porque no hablará. Por su propia cuenta. Sino que hablará. Todo lo que oyere. Y os hará saber. Las cosas que han de venir. Los tres son verdad. Los tres son reveladores. Daniel 2.28. Pero hay un Dios en los cielos. El cual revela los misterios. Ahí sigue leyendo. Hay que seguir leyendo. Ya lo sabe. Mateo 11.27. Ahora hablemos del Hijo. Todas las cosas. Me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo. Sino el Padre. Ni al Padre. Conoce a alguno. Sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo. Lo quiera que. Revelar. El Espíritu Santo. Primera de Corintios 2.10. Dice. Pero Dios. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo. De Dios. Omnipresentes. Hechos. 17.17. Hablemos del Padre. Para que busquen a Dios. Si de alguna manera. Palpando. Puedan hallarle. Aunque ciertamente. No está lejos. De cada uno. De nosotros. Ese es. Omnipresente. Ya sabemos. Hay un montón de textos. Que habla. De Dios. Como. Omnipresente. Ya lo van a ver. También. En el Salmo 139. Cuando se aplica. A los dos. El Hijo. Mateo 18.20. Mateo 18.20. Dice. Porque donde están. Dos o tres. Congregados en mi nombre. Ahí estoy yo. En medio de ellos. Imagínense. Por todos los siglos. Todos los cristianos. Él está con cada uno de nosotros. Amén. Hay un. Hay un. Un libro. Que escribió un pastor. Que tuvo un accidente. Y murió. Se llama. Mi tiempo en el cielo. Poderosísimo. Cosas que él vio. Y una de las cosas. Que me llama la atención. Que él vio en el cielo. Él vino. Y duró. Nueve horas. Muerto. En el hospital. Estaba ahí. En la morgue. Y después resucitó. Pero. Mientras estuvo allá. Nueve horas. Vio tantas cosas. Que le dio un libro. Él dice que. Donde quiera que iba. Jesús estaba allí. Con un grupo. Estaba acá. Estaba allá. Donde quiera estaba Jesús. Ahora. Pensemos en el Espíritu Santo. Salmo 139. 7 al 10. Dice. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia. Está hablando de los dos. Del Padre y del Espíritu Santo. Y habla de los dos. Dice. Miren otra vez. El 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia. Está hablando del Padre. Están los dos. Como unipresente. Si subiera a los cielos. Allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado. He aquí. Allí tú estás. Si tomara las alas del alba. Y habita en el extremo. En el extremo del mar. Aun allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diesta. Está bien hasta ahí. Solamente era para. Muy bien. Los tres son sabios. El Padre. Romanos 16.27. Al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo. Para siempre. Amén. El único y sabio Dios. El Hijo. Colosenses 2.3. En quien están escondidos. Todos los tesoros de la sabiduría. Y del conocimiento. El Espíritu Santo. Primera de Corintios 2.10. Pero Dios no se las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. A lo profundo de Dios. Quiere decir que los tres. Muy bien. Los tres son Dios. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Padre bendito. Dios eterno. Gracias. Gracias. Por estudiar las doctrinas bíblicas. Y poder. A través de las escrituras. Conocerte. Señor Dios. Aunque no podemos explicarte. Pero así tú te has revelado. El problema del hombre es que. Quiere razonar las cosas. Y si tú. Si tu naturaleza. Tu persona. Tu ser. Pudiera ser. Explicado. Y entendido. Por la razón humana. Entonces. Tú dejarías de ser grande. Los cielos de los cielos. No te pueden contener. Mucho menos. La razón. Del hombre. Ayúdanos a aceptar. Lo que tú revelas. Acerca de ti mismo. Y no tanto. Lo que nosotros entendemos. Porque por. Hacerlo de esa manera. Millones de cristianos. Han tropezado. A través de la historia. Y en vez de ser defensores de la fe. Se han convertido en enemigos. Y contradictores de la fe. Guárdame nuestros corazones Señor. Permite que el conocimiento. Acerca de ti. No sea vano. Sino que nos edifique. Y contribuya que nosotros. Podamos. También edificar a otros. Bendícenos Dios. Sea tu bendición sobre tu pueblo. Hoy. Mañana. Y siempre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Amén.